Un carro, cariño ¿Por qué queremos pasar la frontera norte, mijo, pues? ¿Pero para qué van a ir a la frontera norte? ¿Pueden ir a la frontera sur? ¡No, papi! Si no podemos ir ni a la del norte ni a la del sur ¿Pero por qué, hija mía? Porque se nos perdió la cédula con pasaportito, pues Por Dios, identificación ¿Por lo menos? ¿Y por lo menos tiene la partida? ¡Ay! ¡Esa siempre la cargamos! ¡Y bien partida! ¡Ay! ¿No es que queremos estar al chá celebrando No es que es el Día de las Madres? Por Dios, hija mía, ya me imagino Ustedes en tierras foráneas Y quieren festejar a su madre que está a la distancia Para hacerle el homenaje ¡Ay! Sobre todo porque van a armar tremenda rumba Tremenda fiesta Pero, hija mía, yo les hago la fiesta acá Y sin necesidad de viajar tanto ¡Ay, chamán! ¡Ayúdanos! Tú no tenés una alfombra ahí voladora O una capa que nos haga invisibles No Yo creo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no pues! ¿Qué? Como ya está en transe A lo mejor le está pidiendo ayuda cósmica ¿Será? ¡No, no mami! Lo que pasa es que él se está acordando Donde está la alfombra voladora ¿Será? ¡Ay, será! ¡Sí! No, este es el mejor Shemán Que nos pudieron haber dicho ¡Ay, sí, sí! Es un medio del mejor El mejor chino que... Este es el efectivo en esto ¡Buenísimo! No, no, espere No me echan tantas flores Que estoy destilándome las aletas Con tanto calor No solamente las aletas Sino por todos lados ¡Para Dios! Ya nos habían dicho pues también Tranquilas hijas mías Yo les voy a ayudar ¡Ay, perfecto! Pero para que puedan viajar Tienen que hacer un sacrificio ¡Ay! Cualquiera mía, cualquiera Nada en la vida es gratis Siempre un sacrificio Tienen que pegarle Una succionada de madre Entre a tres tiempos al cabezón De una vez ¡Ay! ¡Ay, pues! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ya quieres ir cruzando, pues! ¡Un rato, por Dios! ¡A ver! ¡Yo me refiero! ¡Ya te querés ir al descuento! ¡Por Dios! ¡Ustedes se picaron, mamita! ¡A ver! ¡Un ratito! ¡Un rato, tres juntas! ¡Por Dios! Déjenme advertirles Que esta succion Les puede causar convulsión Así es Y si los síntomas persisten Por favor consulta a su médico Digo yo Bueno, pues, a la una Bueno ¡Ya! ¡Por Dios! ¿Pero qué están haciendo, hija mía? Pues si ya somos expertos en esto, mijo ¡Déjate! Pero, espera, déjame que me explique O sea ¡No se va a ver, por Dios! No, por Dios, hija mía Tranquila, cálmese ¡Ay, Chino! Usted primero tira la piedrita Y después se echa pa' atrás No, por Dios, no es eso, ¿no? Sino que es la primera vez Así como Como en masa Que ustedes vienen así Y entonces uno como que se pone nervioso Se cohibe Se reprime Se chupa ¡Ay, pues! Usted relájense nomás Disfrute, mijo ¡Déjate! ¡Pero Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Dios mío, ahora yo voy a necesitar al médico ¡Por Dios! ¿Por Dios? ¡No siento nada! ¡Ay, tan linda, esta chica tan linda! ¡Y la verdad, la chica tan linda, esta chica tan linda! ¡Tan linda, la 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 chica tan linda, la chica tan linda, la chica tan linda! ¡Es más, les quiero cantar una canción a ustedes, ven! ¡Ay, de una, díjate! ¡A ustedes seis, les quiero que... ...algo que me nace del corazón! ¡Muy tan lindo! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero, mamá! ¡Quiero estas dos! ¡Estas dos! ¡Estas dos! ¡Estas dos! ¡Cabezón, cálmate! ¡Cabezón, cálmate! ¡Cabezón, cálmate! ¡Ya se te explica esto! ¡Cabezón! ¡Sopla! ¡Elipi boy, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ay, qué emoción! ¡Nos vinieron a buscar! ¡Ay, los bebés! ¡Por dios, las encontramos! ¡A ver, bebé! ¡Ah, sí! ¡Las agarraron peladitas a ustedes! ¡Por Dios, no puedo creer! ¡Sus hijos, pero están grandotes! ¡Y eso que no has visto el de acá, que es más grandote! ¡No quiero libros! ¡Venga, mamita, para hacerle su homenaje! ¡Usted venga, mi amor, para hacerle su fiesta! ¡Eso! ¡Venga para hacerle la fiesta patronal! ¡Ah! ¡Por Dios, hija! ¡A ver, a ver! ¡Estás perdido, hijo mío! ¡No son las fiestas patronales! ¡Patronales! ¡Eh! ¡Eso, por Dios! ¡Es el Día de las Madres! ¡El Día de... ¡Mamalucia! 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 ¡A ti también te voy a felicitar en tu día! ¡Mamalucia! ¡Te mando un beso en plena... ¡Aaah! ¡En plena celebración del Día de Mamalucia! ¡Mamalucia! ¡Eso! con sus mamacitos. Pero ella pregunta si acaso han felicitado a la Quete. ¿A la Quete? ¿La que te parió? No, 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 no. Yo le mandé un mensaje de texto y se conforma con eso. Yo le envié una carta por correo del Ecuador. Eso llega... La veterana sabe que yo la quiero. Ella sabe muy bien que yo la quiero. Por Dios, yo... Mamalucia, eso les pasa por ser malos hijos, mamalucia. Muy bien, mamalucia. Muy bien, ¿qué es eso? Mamalucia, yo también.